Hola, bienvenidos. Yo soy Alejandra Jiménez y esto es Vida Trendy. Hoy les vamos a enseñar cómo hacer que su voz se escuche. De viva voz para el mundo. La mejor forma de entender lo que es un podcast es verlo como una manera de escuchar la radio, pero donde sea, cuando sea y lo que quieras escuchar. Imagínate que te perdiste tu programa de radio favorito, sea porque estabas en el cine o no había un radio cerca en el momento o estabas estudiando, lo que sea. Podcast llega a tu salvación. Simplemente buscas en internet tu programa de radio favorito y lo descargas. Incluso puedes descargar el anterior a ese y el anterior a ese y el anterior a ese, todos los que quieras. Una característica muy valiosa de los podcasts es que no solo tienen que ser programas de radios comunes. Puedes descargar cuentos, conferencias, cursos de idiomas y hasta guías. Tú decides lo que quieras escuchar. Lo único que tienes que hacer es encontrar el programa o la aplicación adecuada. Para podcast están iTunes, iBooks Podcast y Podcasts, con ese al final. Y si quieres hacer tu propio podcast, lo único que tienes que hacer es planear bien tu tema, grábate a ti o a tu equipo y súbelo a la página oficial de cada una de las aplicaciones. No te preocupes, el sitio oficial te va a decir qué paso seguir para subirlo. Ahora sí, a diseñar tu propio podcast o disfrutarlo de los demás. Una sola voz de la comunidad. Todos podemos cambiar el mundo poniendo un granito de arena. En esto se basa y con esto inicia Change.org, la plataforma digital de peticiones para cambiar el mundo. Autodenominada, la plataforma del mundo para el cambio. Change.org se basa en la colecta de firmas digitales, que busca recibir la ayuda de la comunidad local, nacional y hasta internacional. El motivo o el propósito principal es mostrar a las autoridades cuántas personas están dispuestas a apoyar una ideología. Si tú quieres participar, lo único que tienes que hacer es meterte a la página, buscar una petición que te atraiga, algo en lo que quieras aportar, pones tu nombre, tu apellido y tu correo electrónico. Automáticamente, Change.org te da de alta como partidario de esa filosofía. Ahora sí, ¿tú qué iniciativa tienes y cuántas firmas necesitas para lograrla? Publicaciones escritas. Tu voz viva en papel. Leer y publicar bonito, impactante, rápido y gratis. EZoom es una plataforma en línea que recibe hasta 15 mil publicaciones al día y cuenta con 85 millones de usuarios. ¿Qué es lo que hace? Fácil. Digamos tú que tienes un libro que quisieras escribir. Lo haces en Word, Adobe Illustrator y lo pasas a PDF. EZoom hace el resto por ti. Lo que hace es convertirlo en una revista o libro digital. Puede incluso hacerlo tipo scrapbook, si tú quieres. Con un sistema de organización por temas, palabras claves y editores, los escritores se pueden poner en contacto con una mayor audiencia, además de que pueden insertar sus publicaciones en redes sociales con total interactividad. Hay tres cosas que se tienen que hacer en la vida. Amar, sembrar un árbol y publicar un libro. ¿Y tú cuántos libros publicarás con esta herramienta? Al pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El sistema de crowdfunding se ha vuelto en una de las maneras más populares para recaudar fondos para un proyecto, del tipo que sea. Sitios como Kickstarter, Indiegogo o GoFundMe son excelentes alternativas para lanzar una convocatoria que ayude a que tu idea se vuelva realidad. Similares a Change.org, estos sitios, en vez de buscar firmas digitales, buscan el apoyo con los recursos de tu comunidad. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tú tienes una iniciativa, un proyecto. Lo que haces es hacer una página de Kickstarter y haces un esquema de retribuciones para que todas las personas que inviertan en tu proyecto reciban una pequeña retribución, una pequeña recompensa. Digamos tú que si quieres financiar una película, dependiendo del tamaño de la aportación, puedes ofrecer mercancía, tal vez fotos exclusivas o incluso un papel, un pequeño papel en la película. Ahora sí, ¿tú qué iniciativa tienes y cuánto necesitas? La presentación es lo que cuenta. Si tú quieres que se escuche tu voz, la presentación es lo primero. Por eso, si tienes una idea de 10 millones de dólares, te damos aquí unas recomendaciones para que puedas hacer una presentación que convenza a la gente de que lo vale. Primero, el título. Aquí es donde te presentas y puedes poner todos tus datos. Segundo, el problema o la oportunidad. En esta parte describes el problema que estás enmendando o la oportunidad que vas a generar. Tercero, propuesta con valor. Explica por qué tiene valor esta propuesta. Cuarto, la magia que escondes. Describes tus herramientas y tu conocimiento. Quinto, el modelo. El modelo describirá cómo llevarás a cabo tu idea y cómo beneficiará a las personas. Sexto, el plan de marketing. Cómo llegará tu idea a la gente. Séptimo, el panorama. Describe el panorama en tu rubro para que la gente pueda determinar qué tan lejos o qué tan cerca estás de cumplir tu objetivo. Octavo, el equipo. Describe quién te acompañará en esta travesía y qué hará cada uno de ellos. Noveno, la proyección. Da un vistazo a tu futuro y cómo podrás medir tu éxito. No solo financieramente, sino el alcance de tu proyecto y qué métricos vas a utilizar para medir si estás avanzando o no. Décimo, tu estado actual. Platica cómo has avanzado en tu proyecto, qué obstáculos has vencido y qué obstáculos enfrentas en estos momentos. Con estas recomendaciones, ya tienes una presentación completa para presentar tu idea o negocio. Pero si quieres hacerlo un poquito más impactante, nosotros te recomendamos Prezi. Prezi es una plataforma para presentaciones virtuales en 3D y cuenta con efectos animados y capacidad multimedia. No solo te ayudará a mejorar tu proyecto, sino que también lo puedes archivar en una nube. Es decir, que tendrás acceso a tus proyectos en cualquier lugar y en cualquier momento, ya que también tiene soporte para dispositivos móviles. Muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Esperamos que estas recomendaciones les sirvan para hacer que su voz se escuche en todos lados. Yo soy Alejandra Jiménez y esto fue Vida Trendy.